¡Hola amigos del canal Random! ¡Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles! ¡Ay! ¿Qué sería de esta sección sin las copias, eh? Pero estoy cansado ya de las copias de Terminator. Hoy quiero algo medieval. Sí amigos, de la mano del mítico Roger Corman, en una coproproducción con Argentina, hoy tendremos una copia del mítico Conan, la primera de una saga de tres películas, cada una peor que la anterior. Tendremos épicas peleas con espadas, brujería, mozas ligeras de ropa y sobre todo hombres músculosos untados en aceite. Porque hoy, desde 1983, llega al canal Random, ¡el último guerrero, Deathstalker! ¡En genuino VHS RIP! Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español. A ver quién tiene narices de verla entera. ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con un grupo de mentecatos armados, que parece que están de incógnito acechando aún notas que tiene a una tía atada, que cuando ve que son 500 rodeándole, pues sale huyendo. Persecución por aquí, pillo a la muchacha por allá... ¡Ojo al salvador, eh! El pollo está desesperado, no sabe a dónde ir. En su huida ve un caballo, cuando de repente... ¡Ese caballo es mío! ¡Te queremos, Conan del todo a cien! Enseguida aparecen los papanatas y los rodean. Pero, sin mediar palabra, nuestro amigo Deathstalker se lía a espadazos con ellos. ¡Hala! ¡Muerto! Así que, acompañado de unas pésimas coreografías, se los ventila sin problemas. ¡A la mierda! La moza está en problemas, y el primer secuestrador trata de salvarla. Pero entonces nuestro amigo, con un arco que se ha sacado... ...del culo suponemos, la salva. Pero, el Conan del Hacendado no perdona al otro. Recordemos que es un secuestrador. Es la hora de morir... ...un poco. ¡Hala! ¡Otro muerto! ¡Muere! ¡Venga! ¡Que te mueras! Hoy no es tu día de suerte. No te preocupes, moza, que nadie de esta gente te va a violear. ¡Porque lo voy a hacer yo! Empieza fuerte, ¿eh? Y bueno, mientras está ocupado, un viejo lo interrumpe para encargarle una misión. Y mientras hablan, pues la moza se escapa. Hoy tampoco es mi día. Pues ya sabéis, es un mercenario, un guerrero del copón. Y un rey caído lo convoca con un motivo claro. Con tanta miseria, acabarás comiéndote al perro. Espero que esté tan apetitoso como el que tú te estás comiendo. Un tal mago Mooncar le ha robado el castillo y ha secuestrado a su hija. Quiere recuperarlo todo y necesita un héroe para hacerlo. Héroes y locos... ...son lo mismo. ¡Ja, ja! ¡Hala! ¡Que te jodan! Así que nos trasladamos a esta maqueta horrible que se supone que es el castillo. Donde unos guardias random llevan a la princesa hasta el harem personal del mago. Lugar donde la dejan secuestrada. Ahora unos soldados random van a la cabaña de una bruja. Ya que buscan algo que quiere el mago Mooncar. Soy Kang, el general del gran señor Mooncar. Es tu deber entregarme la espada. Quédate donde estás. ¡No te daré la espada! A ver, a ver, a ver. Necesito un momento de pausa. A ver, ¿qué demonios es esto? O sea, es como una prueba de maquillaje que salió mal que han dejado ahí. Total, que le da con un palo que se transforma en serpiente. Eh... Vale. Y en ese momento, pues, Deathstalker aparece para matarlos. Y luchará a muerte con ellos. A pesar de que una escena antes había dejado claro que no quería involucrarse en lo del mago. Bueno, que los espanta. Y mientras, vemos reflejos en la lente. ¡Repetir la toma! Va, ¿para qué? Este agoniza, pero empieza a hacerse pequeñito. Y se transforma en un pajarraco que sale volando. Eh... Vale. Y la bruja se convierte en el típico personaje que nos ponen los guionistas malos para que alguien explique lo que está pasando. Básicamente que en el mundo hay tres objetos mágicos para ser superpoderoso y el malo ya tiene dos. Por lo que debe conseguir el tercer objeto. Una espada. Que está en una hueva para poder derrotarlo. Y oye, porque así es la vida, va en su busca. ¿Algún detonante para su cambio de actitud? Va, ¿para qué? Ahora quiere salvar el mundo y punto. Así que ni corto ni perezoso se mete en la cueva para encontrarse con... ¡Esta puta mierda! No, en serio. Pensad que alguien cobró por diseñar al teleñeco este, ¿eh? Bueno, que la espada se la va a dar Rita. Y aparece un ogro para darle de hostias. Ojo al musicote de batalla, ¿eh? Un Oscar para el de la banda sonora. El teleñeco ahora sí le quiere ayudar y le tira la espada. ¡Ay, por favor! Pero si eso es la espada de cortar la tarta de boda, no me jodas. Pero bueno, que la pilla y se pone fosforita e... Porque sí. ¡Oh, cuánto poder! En fin, que el bicho se va y la marioneta quiere que lo rescate. Sálvame, seré muy útil, bla bla bla. Solo puedo ser liberado por un muchacho que no sea muchacho. ¿Eh? ¿Cómo brilla la espada? ¡Ay, por favor! ¡Es que no puedo con mi vida! ¡Qué puta mierda de muñeco! Entonces lo saca de la cueva. Se ve que ese camino no lo podía hacer solo. ¡Oh, claro! La luz del sol lo deslumbra y... ¡Plof! Humor. Y entonces, porque sí, se transforma en un señor. Menos mal, no soportaría un minuto más ese muñeco. Juntos emprenderán una gran aventura. Pero antes tenemos que conocer a este mentecato, que va por el mundo rescatando a muchachas atadas a árboles. Así que, dando espadazos por aquí, un palazo en la espalda por allá, Deathstalker sale de la nada y le salva la vida, así que seguimos pegándonos... ¡Madre mía! Oye, que me parece perfecto que uséis cabezas de plástico. Pero joder, si el tío no tiene barba, ¡no uséis una cabeza con barba! ¡Es de cajón! Total, que como le salva la vida, el pollo se le acopla y le habla de un torneo que organiza Monkar. El que gane conseguirá un gran premio. Heredará el reino de Monkar. En fin, que se van los dos a caballo. Y de noche aparecen con el teleñeco. ¡Se ve que los sigue andando! Total, que reciben el ataque de una misteriosa figura encapuchada, que resulta ser una muchacha en pelotas. Me llamo Kaira. Y también voy al torneo de Monkar. ¿Cómo que también vas al torneo? ¡Si nunca te han dicho dónde van! ¿Cuándo se supone que te lo han dicho? Es un misterio. Muy misterioso. Esto es un fallo muy común en los guiones malos, el manejo de la información. La muchacha no sabe dónde van, no ha hablado con ellos, por lo que es imposible que sepa dónde van los protagonistas. Pero, como el espectador ya lo sabe, pues todos los personajes actúan como si ya lo supieran. Bueno, pues Monkar por aquí, Monkar por allá... ¿Quién es Monkar? Pues Monkar es el mago maligno más poderoso del mundo. Y para sorpresa de todos... ¡Es calvo! Una absoluta sorpresa. El calvo es malvado. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Bueno, ya en la ciudad llegan al Castillo del Malo, lugar donde hay enanetes, muchachas peleando en el barro... Eh... ¿Un... ¿Hombre gorrino? ¿Cometiendo... ¿Canibalismo? Bah, da igual. Bueno, pues todos los guerreros del mundo reunidos y haciendo todo tipo de obscenidades. Saltemos esto que si no YouTube me da una colleja. Bueno, que Monkar les cuenta todo. Como no tiene hijos, dejará el reino en herencia al que gané el torneo del día siguiente. Y también ofrece a la princesa para todos los guerreros. Esto provoca que todos estos hombres sin camisetas se lien a guantazos entre ellos. Hostias por aquí... Hostias por allá... Y frente a esto, el Conan de los 20 duros, como se supone que es el bueno, pues se la lleva. ¿Pensabas llevártela contigo? Solo para esta noche. Te la enviaré a tus aposentos cuando... termine la fiesta. Bueno, pues todo el mundo sigue a lo suyo. Unos se van a... envainar la espada, ¿eh? y otros siguen a hostias. En fin, el calvo malvado nos confiesa que el torneo solo es una trampa para conseguir la espada mágica y ser inmortal al juntar los tres objetos. Quiere matar a Deathstalker y echa un maleficio a uno de sus soldados. Entonces se empieza a sentir mal... su ropa y su cuerpo... cambian... y lo convierte en la princesa. Para que con la excusa de... visitar a Deathstalker, pueda matarlo. ¡Esa chica! ¡Esa chica! ¡Es un demonio! Pero el Conan de AliExpress no es tonto y enseguida se da cuenta. ¿Cómo? Pues no se sabe, pero la echa. Entonces se encuentra con la rubia y casualmente se vuelve a convertir en soldado. Y tendrán una pelea de espadas sin moverse del sitio. Pelea en la que los dos terminan heridos de muerte. ¿Veis la herida mortal? ¿La veis? Es grave, ¿eh? ¿Y la de él? ¿Qué me contáis de esta, eh? ¡Hala! ¡Muerto! Y tú también, que te jodan. Bueno, pasemos a lo interesante, el torneo. Como es lo más interesante de la película, pues apenas le dedicarán unos minutos. Simplemente un montón de peleas intercaladas de forma abrupta con un montaje musical caótico. Listo, rápido y a otra cosa. Porque todos los espectadores preferimos que la historia se centre en el teleñeco. Está investigando ahí, vete tú a saber qué... Y le hacen saltar por una ventana. Se ve que un charco de agua le ha amortiguado una caída de 200 metros. ¡Maravilloso! También descubrimos que el mentecato es malo. Y pese a todas las oportunidades de matar a Deathstalker que tuvo mientras dormía, prefiere luchar con él descamisados y untados en aceite. En el forcejeo rompen las maderas de la cama... Se siguen pegando un rato más... ¡Toma! ¡Toma! Y al caer sobre la cama, vemos que las maderas ya no están. ¡Increíble! Adiós, amigo mío. ¡A la mierda! Al día siguiente es la final del torneo. Y pese a no haber luchado ni una sola vez, es finalista. Le toca pegarse con el hombre gorrino. Así que tendremos espadazos de calentamiento... Refocilamientos... Donde el gorrino es herido... ¡Ojo a la herida, eh! Hacemos un poco el John Cena... Y cuando el cochino corre hacia él, pilla la espada... Y... ¡Hala! Lo convierte en pinchos morunos. Deathstalker ha ganado el torneo. Pero claro, hay un problema. El calvo malvado, el muy tiquismiquis, no quiere darle el reino a nadie. Porque él solo quiere la espada, por lo que se esconde en las mazmorras. Así que nuestro amigo se pone a investigar... ¡En tiempo real! ¡En tiempo real! ¡Venga! Que sí... ¡Investiga rápido! ¡Te juro que no lo aguanto! ¡Me va a dar algo! En esta es que encuentra el colgante... Se pelea con un soldado rezagado... Y oye, porque así es la vida, descubre que tiene el poder de mover la espada con la mente. ¿Por qué no, verdad? Gracias a esto puede... ¿Pinchar el colgante? Con lo que ya tiene dos objetos mágicos. El calvo malvado entonces se enfada y lo teletransporta a un decorado de cartón piedra. Lugar donde hay cientos de... ¿Qué digo cientos? Miles, miles de clones malvados rodeándolo. ¡Oh, qué voy a hacer! Son demasiados tal y cual. ¡Este es un muñeco! Entonces aparece el verdadero con el tercer objeto. Un cáliz del que brotan... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. En fin, que le tira rayos verdes... La espada se pone colorada... ¡Oh, Dios! ¡No puedo con ella! ¡Se me están quemando las manos! Ahora le tira un rayo láser, porque aquí todo vale... Pero por el poder del deus ex machina aparece la bruja del principio, para distraer por un momento los potingues verdes y que así el Conan del Mercadillo pueda recuperar su fuerza. Y en el anticlímax personificado, de una simple hostia le quita el cáliz y lo derrota. Entonces la gente de la ciudad, hartos del calvo que los ha sometido durante años, lo inflan a hostias y le hacen lo de atarle a varios caballos. Ya sabéis, los caballos tiran de las cuerdas y el calvo... explota. La película entonces termina cuando los objetos se ponen a brillar con este efecto tan jodido. Y así termina una película que dura 70 minutos y parece que dura 4 horas. Y ya está. Fin. ¿Sabes que tenemos un Instagram donde publicamos tonterías? ¿Y sabes también que tenemos un Twitter donde publicamos tonterías? Acuérdate de seguirnos en las redes para estar al tanto de nuestra tontuna, que hay mucha. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.